Qué pobres tan ricos el corazón, no sabe de clases sociales, qué pobres tan ricos... Si no me vuelve a tocar en su vida, mucho mejor. Todo se puede resolver, negociar, negociar, negociar. Ahora sí acabaste con mi paciencia. ¡No puede pasar tu abuela, tu abuela, tu abuela, baboso! ¡Alejo! Voy por mis cosas. ¿O sea, no sé quién se cree o qué? Tú cállate, princeso, princeso, princeso. ¿Quieres otra o ya con una? Corten. Ay, no, 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 no me cachete, por favor, míralo. ¿Sabes que yo pensé que podría ser peor si mamá me cacheteaba? Pero no. Sí, no, no, escucho perfecto. Lo que pasa es que, ya sabes, el pan de cada día. El contador dura tres parlamentos y se va. Ya, ya se me fue la puntadora. Ya les dije que le cambiaran la pila porque cada tres se pliega. Esta es la cuarta. Esta es de mucha interferencia. Sí, como rechazas, como rechazas, como rechazas. Y encima y siempre bien ponderada la chufisita. De ahí, señor, perdón. Hice pausa, pero el apuntador se fue para ver si podés lo tomar de ahí. A mí ya se me cortó, bye. No se ve nada. No, a todos se nos cortó. No sé cuánto dura esta mierda. Si se vaya a ir a la mitad de la escena, al apuntador, o si me lo quieras cambiar. Se fue el chicha. Se checa, apuntador. No hay que checar y cambiar la pila. No hay problema de cortar. Se tarda un segundo. ¿Me podés quitar mi apuntador? Creo que eran los tres parlamentos. Ya se me fue. Es que te dieron el de camino. No, no creo nada de liquidez. No, perdón, me equivoqué. ¿Cómo empezó? No, mis brazos no me dan con esta... Por todo, hijo. Ay, estás viendo inúmenes. ¿Qué quieres que te vaya bien? Estoy viendo inúmenes. Ay, te acercó el tubo. Espérate, te parábamos. No sé, igualdad. Ay, licenciada. ¿Qué igualdad todo esto? Oye, hermanito, no seas gacho. Atíndete. Yo no aguanto mucho los close-ups. ¿Que sí quieres o no? Cuídame la nariz nomás. No tenemos nadie. Dice que se quiere ver chata. Necesito verte. ¿Tú crees que podamos hablar? No, me... Necesito hablar contigo. Perdón, mamón. Así me dijo Mario Simarro, ¿qué es el...? ¿Estoy bien? ¿Ahora qué es eso? Mira qué pasó. Vamos a hacer la misma edición, por favor. ¿Eso no importa que estén negros? Ahí va, ahí va. Ah. Ah. Ok. Ah, mira, ¿lo aprenden desde allá? No. Lo aprendí yo. Es que cuando están muy grandes para mi orejita, ya les he dicho, todo lo tengo chiquito. Pequeño, pues. Ok. No te he visto unas popas chiquitas, la verdad, ¿eh? Vamos a grabar las... Vamos a grabar las... A ver. Me carga la... Me... Me... Me merece mucha por edición. Es que siento cómo estás fichando mal y entonces me... Siempre que está Dani en la cabina generalmente se repite por cámara. Sí. Ese Dani. Yo esperaba que nuestro señor director nos tuviera aquí una invitación de tacos para toda la producción. Corté. Ok. Se va a grabar. ¿Qué? Alejandro, no lo manches. Que pase en un excelente Díaz. ¿De Díaz? ¿Eh? Despídenme, disculpa. Vamos, de arriba, señor. No te preocupes. Los huevos están bien buenos. Exacto. Pinky, ¿no? No, no me piques. ¡Au! ¿Por qué? Ay, me sacó un culo. No, 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 no. Ay, no, soy una p***. No, estamos cansados. Literalmente, le duero. Ay, le duero. Ay, ya, Ingrid, no manches. ¡Aaah! Ay, hasta el pelo se me cayó. Ay, hasta el p***o pelo se me cayó. Pues se me cayó el pelo, pues qué p***o. Ay, ¿por qué vas a reír? Me hicieron reír, p***o. Ya, p***o, está bien. Ya, es de reír a mí. Créame, Guadalupe, si... Guadalupe. Créame, Guadalupe, si pudiera me ver yo de su casa hace muchos días, lo que menos quiero. ¡Corte! ¡Corte! ¡Viva! ¡Toma, toma! ¡Viva! 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 ¿Estás hecho? Te escucho. ¡Ven, venga! ¡Ven, ven! ¡No, no, no! ¡Ven, no! ¡No! ¡Ay! ¿Solo no? Más bien me obligaron. ¿A mí esta cosa qué? ¡Cállese, menso! ¿Qué? ¿Tronojo? ¡Ramando! Miren, esos niños que viven en la probesa. Probesa. Probesa no, no la probé. Lo bueno es que según tú, aquí el que tiene prejuicios sociales soy yo. ¿En serio? ¿En serio qué? ¿En siendo? ¿En siendo? ¿Qué quiere decir en serio siendo? ¡Ya! ¿Por qué jodea? No, no. ¿Qué estás haciendo? No, estoy respirando. Yo me eduqué en Nueva York, en Brasil. Brasil. Es que nos vamos al mundial. Vamos al mundial. Piense quietos, hombre, caramba. Ya, por Dios, hombre. Míralo, míralo. ¿Qué? Híjole. Sí, chico, yo. Los finales. Sí, ok. Ya, ya. Que si no me aplico, me corren. No, no, no. Estamos cargando bolsas de castellones y sal y cal y esta... Mánchate, si quieres, máchate tú. No, madre, se mancha solo. Podemos de la continuidad, sí, ¿verdad? Yo quiero uno. ¿Qué es la idea? ¿Cómo abrón ese piso? Hacete pauta más cuando 5K y quedé hacia aquí. Hacete pauta más cuando 5K y quedé hacia aquí. No entra la llamada. Para yo, William Levy, te voy a tres personas aquí por contratos, probándome el bíceps, probándome la pierna, todo. ¿Eh? Luz especial a los ojos, mi skin... ¿Pero no? No, como tiene un contato jodidito, ¿verdad? En comparación de ellos grandototes. Artistas internacionales de Cuba. Mandé pedir un desayuno suculento a un restaurante que me fascina. Ojalá que te guste. Muchas gracias. No te hubieras molestado, gracias. ¡Ay, no, hombre! ¿Cuál molestia? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Porque después de tu amor ya no hay nada. Y reconozco el miedo en tu mirada. Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas. Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar. Eres para mí desde que te vi. No te dejo de pensar. Ese es un nuevo milagro de San Miguel Ángel de la Nopalina. ¿Qué más, por favor? Debe un sal. Con permiso, don colega. No, pues entonces sí le pegó duro que lo haya entronado como ejote. Ha de estar que se lo lleva a la chifusca. Te lo digo yo que he pasado por esos un titi... De veces y... Pues sí se siente riquete gacho. Con todo respeto, la estás calavecita. Gacho. Uno nomás. ¿Un qué? Era un besito nomás. No sé que era un palo. Metas eso bien. Agárrese. Ahí está su cojín. ¡En otra bronca! No, si tampoco le pido que me cuente toda su vida. Ahí lo duele. No se haga. Es bien lento, de veras, ¿eh? No seas bruto. ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué es tan loco? ¿Qué es así? Pensé que era tonto, pero no tanto. ¡Es un niño! De veras, qué poca, ¿eh? Ah, que me chiveo. Ay, sáquese, ¿qué? No se haga, que no me gustan las bromas así. Oiga, ya. No me pegue, ¿no? Qué poquito que está aclarado, ¿qué? No me pegue. 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 ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Nada. No me pegue. Es que siempre me está pegando. Me está cacheteando. ¿Pues también qué? Ya me quedo yo... No, si me la ando tuteando. ¿Cómo no? No. El chiste es ver cómo le van a hacer ustedes dos para levantar la pared y que no se les venga encima con cualquier chiflón, ¿eh? A ver, o sea, bueno... ¿Qué, qué? ¿Qué? 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 ¿Por eso fui yo? No, no, créanme. Estos son p*** poca p***. ¿Corte? ¡Ay, sí! ¡Son los huevos! ¡No! ¡Ah! Si yo lo vi que era así, así... ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Sí! Se lo acomodó todito. Tengo un pelo Hazlo Sí, 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 pero usted ¿Quién se quiso ayer? Bomba, respeta a mi madre, por favor Cuatro, tres Quedó Qué pobres tan ricos El corazón No sabe de clases sociales